¿Qué es la reforma tributaria? ¿Qué es la reforma tributaria? ¿Qué es la reforma tributaria? Cuarto, van a eliminarle muchas exenciones. Hay que ver cuáles. Ojo, porque la exención para vivienda, hay otra exención muy importante que tiene que ver con pensiones. Pero el fondo de la reforma es muy bueno. Quien se la ha craneado es Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno. Ojalá el presidente Santos no empiece a negociar todo, como le gusta negociarlo, para dejar a todo el mundo contento y se dé el lapo y por primera vez tengamos una reforma tributaria muy seria que se puede hacer en un momento interesantísimo y es cuando hay recursos. Cuando no es para recoger recursos, sino para ordenar. ¡Qué gran oportunidad! Ojalá, repito Santos, se amarre los pantalones y haga la reforma que este país necesita.